La mujer no es costilla de Adán, es el milagro de la vida. La mujer no se rinde jamás, es irrompible aunque le cuestan las heridas. La mujer tan sobrenatural, la de la fuerza infinita, llora cuando tiene que llorar. Y resucitar la del amor eterno e inagotable, mujer maestra innata en el camino. La luchadora con espíritu indomable, la hechicera que convierte el agua en vino. Esa mujer, esa mujer, esa mujer que me sabe comprender. Tiene unos besos que curan desde un arañazo, hasta el dolor de la muerte. Esa mujer, esa mujer que lleva escrito en la piel, que la vida no se da, que hay que saber la ganar. Es la mayor de mis sueños, es la mujer más admirable, que jamás he conocido. La de la sonrisa eterna, la mujer que me ha parido. La mujer de las mujeres, mujeres, y la hembra entre las hembras, mi norte y mi libertad. La quiero tanto, la quiero tanto y quiero gritarle ahora que aún no es tarde. La tierra sería la gloria, si se escribiera la historia, con heroína como mi madre. La hermosa y la hermosa y la hermosa y la hermosa.